La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Que chulada, ¿eh? Te cojo uno, aquí no hay de los míos ¿Por qué no lees lo que pone ahí? Fumar perjudica seriamente tu salud De algo habrá que morir, digo yo, ¿no? Sí, pero no de una muerte evitable y prematura En 1492, los tres barcos de Cristóbal Colón viajan desde España a América Dos de los marinos españoles que acompañaron a Colón llegaron hasta las playas de San Salvador Donde los nativos les recibieron con unas frutas y unas hojas secas que desprendían una peculiar fragancia Allí Cristóbal Colón ve fumar por primera vez Uno de estos marinos, Rodrigo de Jerez Fue quien introdujo más tarde el hábito de fumar en España Esto le costó al pobre que la Inquisición lo encarcelara Solo el diablo puede darle a un hombre el poder de sacar humo por la boca Fue encarcelado y acusado de brujería Los primeros en usar el tabaco fueron los mayas Para ellos fumar tenía un carácter religioso y ceremonial En América se cosechaban dos especies diferentes de tabaco La nicotiana rústica, era una hoja tan amarga que se tenía que fumar en pipa De ahí la famosa pipa de la paz Y la nicotiana tabacum, mucho más suave que la anterior En Europa fueron los frailes los más entusiastas plantadores de tabaco Lo utilizaban con fines ornamentales y medicinales El embajador francés Jean Nicot le sugirió a la reina Catalina de Médicis Que aspirase tabaco por la nariz como remedio para sus fuertes jaquecas Esa anécdota en aquellos tiempos debió de contribuir mucho a poner de moda el hábito de fumar Cuando el botánico sueco Linneo publicó su especie Splantorum La denominó Nicotiana tabacum en homenaje al embajador En 1620 empezó a funcionar la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla Y en 1717 la primera fábrica de tabaco en Cuba Fumar se convirtió en un hábito de carácter social Ya en 1830 algunos médicos advierten de las consecuencias negativas del tabaco para la salud ¿Y tú? ¿No nos cuentas nada? El riesgo de enfermar está directamente relacionado con la exposición tabáquica Cantidad de cigarrillos fumados Tiempo de duración del hábito Y tipo de tabaco utilizado Escuchad, están hablando de tabaco en la tele Falleció en Londres a los 92 años Sir Richard Dole Tras haber dedicado toda su vida a investigar los tóxicos que pueden causar daño a la salud de los humanos Fue el primer epidemiólogo en demostrar la relación entre el cáncer y el tabaco Reproducimos a continuación como un homenaje póstumo La última entrevista concedida a esta cadena en el mes de mayo del presente año Buenas tardes Antes de nada agradecerle toda una vida dedicada a la investigación en beneficio de los humanos Buenas tardes Muchas gracias ¿Es verdad que en 1950 Tanto usted como Gil Pensaban que el espectacular aumento En la incidencia del cáncer del pulmón Se debía a la evolución ambiental? Personalmente pensaba que era el arquitrán de las carreteras Sabíamos que había carcinógenos en esta sustancia Pero a medida que avanzábamos en nuestra investigación Comprobábamos que la epidemia de este cáncer Era provocada por el consumo masivo de tabaco Parece ser que en principio no les creyeron Es cierto Para confirmarlo Y luego pusimos en marcha un estudio entre nuestros colegas Por aquel entonces Más del 60% de los médicos ingleses Eran fumadores ¿Y ahora? ¿Le creen? Vaya si nos creen Varias décadas después de nuestra primera publicación Solo fuman el 5% de los médicos británicos ¿Qué le dijeron desde el Ministerio de Sanidad Al conocer los resultados? Dijeron Y he visto el informe Que sería muy serio si se redujera el fumar No porque los impuestos bajarían Sino porque ellos querían que las personas muriesen Con 65 años Para ahorrarse las pensiones Fíjese en un detalle En 1957 El entonces Ministro de Sanidad del Reino Unido Ian McLeod Reconoció públicamente que los datos Podrían ser negativos Pero lo anunció Mientras se fumaba un cigarrillo Dole y su equipo de investigadores De la Universidad de Oxford Continuaron estudiando a 50.000 médicos Durante 50 años Con el paso del tiempo Sus resultados se han hecho innegables Nos unimos desde aquí Para rendirle un homenaje A su brillante trayectoria Muchas gracias Ha sido un placer para mí Impresionante lo que acabamos de ver Siguiendo con el tema del tabaco Richard Boykin Un enfermo terminal de cáncer de pulmón Consiguió que un tribunal de Los Ángeles Condenara a la tabaquera Phillip Morris A pagarle 3.000 millones de dólares Según la edad a la que dejen de fumar Los fumadores ganan años En su expectativa de vida Sinceramente ¿Dejaríais fumar a vuestros hijos? Si papá diría que si era un cigarro A mí también Que mola Lo que os voy a dar es un tortazo La única razón por la que se empieza a fumar Es porque hay millones de personas que fuman Nos cuesta creer Que no se esconde algo especial En algo que al principio sabe mal Cuesta dinero Y además perjudica seriamente la salud ¿Tú por qué empezaste a fumar? Era algo que estaba bien visto Tal vez por independencia Era moderno Te daba sensación de madurez A mí me da igual Si comprendieras los motivos por los que fumas Podrías dejarlo más fácilmente Dejarías de tener ese aliento tan asqueroso Y los dientes sucios La culpa es de la nicotina Que produce adicción Sí La nicotina es una droga muy adictiva De actuación muy rápida Tras la inhalación del humo del tabaco La nicotina alcanza el cerebro En tan solo 10 segundos La nicotina es una sustancia psicoactiva Su falta provoca un síndrome de abstinencia En cuanto a un fumador apaga su cigarro Las concentraciones de nicotina disminuyen en un plazo de 20 a 30 minutos en su cerebro Comenzando a sentir la ansiedad de la abstinencia Por eso mi padre necesita un cigarro cada media hora Papá Y mamá también La nicotina provoca una serie de efectos farmacológicos positivos por la propia adicción Esos efectos placenteros son debidos a que la nicotina libera unas sustancias Que intervienen en el sistema de recompensa Los mismos que sienten las personas Que son dependientes de sustancias como el alcohol o la heroína Dejar de fumar tiene muchas ventajas Algunas son inmediatas Mejora tu respiración Aumenta tu capacidad física Mejora tu tensión arterial Además, a corto plazo Tienes menos dolores de cabeza Mejora el olfato Mejora el apetito Bueno, esto del apetito no siempre será una ventaja A medio plazo te aumenta la líbido Y también mejora la piel y el resto de los tejidos Y a largo plazo está demostrado científicamente Que mejora la circulación sanguínea Y disminuye la probabilidad de padecer enfermedad pulmonar obstructiva crónica o un cáncer Papá, aguantarías más tiempo la bici Y tendrías los dientes más blancos Y la casa y la ropa no estarían apestadas de tabaco Tampoco sería una adición tan grande Cuando me lo he propuesto he estado largas temporadas sin fumar Lo he pasado mal, mal un par de meses Yo si dejo de fumar durante tres semanas Lo paso fatal Abandono, sé que no voy a conseguirlo Fijaros bien, niños Cuando le da una calada La cuarta parte del humo del tabaco pasa al interior de su cuerpo Así, con cada calada se tragan más de 4.500 sustancias tóxicas Más de 4.500 es imposible Si ya lo dice, será verdad Lamentablemente, sí lo es Algunas de estas sustancias están en fase de partícula y otras en fase gaseosa El monóxido de carbono es un gas tóxico Se produce con la combustión del tabaco y alcanza la sangre Por eso los fumadores tienen unas tasas más altas de carboximoglobina Que los no fumadores Este incremento facilita la formación de las placas de ateroma Que se forman en las paredes de las arterias Y dan toda la patología cardiovascular O sea que ya me veo pidiéndole a mi médico Además del colesterol, los niveles de monóxido de carbono Técnicamente ya es posible Se trata de un método rápido, barato y sencillo Que lo que detecta son los niveles de carboximoglobina en la sangre del individuo Solamente se necesita un coxímetro Los niveles sanguíneos de carboximoglobina en el fumador Pueden ser usados como parámetro para medir el riesgo de desarrollar patología vascular En general, los no fumadores rara vez tendrán un nivel de monóxido de carbono Superior a 6 partes por millón Mientras que los fumadores tienen niveles de carboximoglobina Iguales o superiores a 10 partes por millón ¿Y qué tendría que hacer para saber mi carboximoglobina o cómo se diga? Pronto lo sabrás, pero te voy a adelantar algo Expire y luego realice una inspiración profunda Manteniendo el aire en sus pulmones durante al menos 15 segundos 30 partes por millón Que equivale a un 6% de carboximoglobina en sangre Esto es mucho ¿Qué es un gran fumador? No hace falta que se lo diga yo Eso ya lo sabes Pero esta cifra indica que además tienes un alto riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares Observad esto Es el núcleo de una célula en la que se puede producir una mutación como consecuencia de la inhalación de las nitrosaminas o benzopirenos Sustancias tóxicas que se inhalan con el humo del tabaco El simple hecho de fumar garantiza que al menos uno de cada diez fumadores va a padecer cáncer de pulmón a lo largo de su vida Aquellas personas fumadoras que posean unas altas concentraciones de la enzima aril hidrocarbono hidroxilasa en su mucosa bronquial Van a estar genéticamente predispuestas a desarrollar un cáncer pulmonar Aproximadamente un 15% de todos los fumadores son muy susceptibles a las sustancias oxidantes del humo del tabaco Y terminan desarrollando una enfermedad pulmonar obstructiva crónica En estas personas el volumen expiratorio forzado en el primer segundo Disminuye a lo largo de los años a un ritmo más rápido de lo previsto por el efecto de su edad El abandono del tabaco no conlleva la recuperación de la función pulmonar perdida Pero al menos consiguen una lentificación de la caída anual del volumen expiratorio forzado en el primer segundo ¿Y cómo sabes si eres de los susceptibles? La mejor manera es por medio de la espirometría Que te demuestra el típico patrón obstructivo Y la pérdida progresiva del volumen expiratorio forzado en el primer segundo ¡Suscríbete al canal! Mamá, papá, ¿por qué no dejáis de fumar? Lucía, ya está Aquí no se toca fumar, ¿no? Está claro María Martínez Sí Entro con mi marido, es el siguiente Necesitamos que nos ayudéis a dejar de fumar Pasemos Buenos días ¿Están decididos? Claro Nosotros pondremos todo el interés y que lo consiguen Siéntense, por favor Hola Buenos días, María ¿Qué tal? Enhorabuena y felicidades por haber tomado la decisión de dejar de fumar Gracias Un tercio de los fumadores no se plantean ni quieren dejar de fumar porque no perciben los efectos negativos del tabaco Y no se plantean dejar de fumar Están en fase de pre-contemplación Otro tercio de fumadores perciben los perjuicios de dejar de fumar Quisieran abandonarlo pero tienen dificultades para dejarlo Están en fase de contemplación No, nosotros ahora sí que queremos dejar de fumar definitivamente Esta vez va en serio Yo lo he intentado pero tengo miedo de fracasar Lo hemos hablado y queremos dejarlo definitivamente Sí puede ser este mes Ambos estáis en fase de preparación Están plenamente dispuestos a hacer un intento serio de abandono de tabaco a lo largo del próximo mes ¿Ahora o nunca? Sí, sí, esta vez va en serio Por curiosidad, ¿podríamos conocer los motivos por los que decidieron dejar de fumar? Mejor no Mejor no, eso lo dejamos para otro momento No nos iba a ser Os vamos a realizar un test para valorar objetivamente el grado de motivación que tenéis para dejar de fumar Porque en función de ello la estrategia de tratamiento variará Ella la va conmigo y usted con la doctora Son solo cuatro preguntas La primera ¿Te gustaría dejar de fumar si pudieras hacerlo fácilmente? Sí, por supuesto Sumamos un punto Vamos a la siguiente De cero a tres ¿Cuánto interés tienes en dejar de fumar? Cero en absoluto Y tres muy seriamente Tres Esta vez va en serio Uno de antes Más tres de ahora Suman ya cuatro puntos Tercera pregunta De cero a tres Intentarás dejar de fumar en las próximas dos semanas Di cero Si no lo harás definitivamente Y un máximo de tres Si definitivamente sí Vamos a dejarlo en dos Por si acaso Muy bien Dos Más las cuatro de antes Estamos en seis puntos Cuarta y última pregunta ¿Cuál es la posibilidad de que en los próximos seis meses seas un no fumador? Di cero Si fumarás definitivamente Y un máximo de tres Si definitivamente serás un no fumador Tres Seguro que no fumaré Lo necesito Estupendo, estupendo Tres más seis Nueve Tienes un grado de motivación suficiente para justificar un programa de deshabitación tabáquica Nueve sobre una escala de cero a diez puntos Ella todavía tiene una motivación más alta Diez sobre diez Estupendo Siempre, ante cualquier usuario, deberíamos de preguntar en cada visita si fuman Si fuman, una de las intervenciones más rentables para promocionar el proceso de abandono del tabaquismo Es aconsejar sistemáticamente, de forma firme y contundente, que deje de fumar Un consejo individualizado por parte de cualquier profesional sanitario, con tres mensajes claros Es fundamental para dejar de fumar Deje de fumar Puedo ayudarle a dejar de fumar Y en tercer lugar, saber qué es lo mejor que puede hacer por su salud ¿Y qué hubiera sucedido si nuestra puntuación fuese más baja? Nosotros necesitamos conocer la motivación que tiene el fumador para dejar el tabaco Nosotros estamos dispuestos Por supuesto, y el test de Ritmon así lo corrobora Si la puntuación fuera menor, nuestra obligación sería realizar a través de entrevistas motivacionales Explicar los riesgos de fumar y los beneficios de dejarlo ¿Y ahora qué? Ahora vamos a intentar conocer el grado de dependencia física que tenéis en la nicotina Os aplicaremos un test que se llama test de Fagestron Que son seis preguntas a cada uno de vosotros ¡Gracias! 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 Ella tiene un total de cinco puntos Y en suma cuatro puntos Por tanto, ambos tenéis un grado moderado de dependencia a la nicotina ¿Y eso qué quiere decir? Esto quiere decir que en primer lugar Ambos estáis en riesgo de padecer enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco ¡Caracho! Y si pretendéis dejar de fumar Es preciso tratar en primer lugar El síndrome de abstinencia En segundo lugar, hacer un seguimiento Sanitario, médico Y en tercer lugar, ofrecer un apoyo de vuestro entorno Social, familiar E incluso laboral Y en tercer lugar, hacer un seguimiento Antes de pautar el tratamiento Revisaremos la historia clínica De vuestros antecedentes Y realizaremos una exploración clínica Los dos tienen analíticas recientes Están bien Perfecto Os mediremos el nivel de carboxiomoglobina En sangre A través de la medición del monóxido de carbono en aire expirado Ya lo sabía ¿Lo qué? No, nada, nada Sople 20 partes por millón Es decir, tiene un 4% de carboxiomoglobina en sangre Algo menos que mi madre Sí, pero es demasiado alto para los dos Esto incrementa mucho el riesgo de tener enfermedades cardiovasculares Si dejan de fumar, normalizarán estas cifras a los 3 días Si pretendéis dejar de fumar Como parece Pienso que lo podéis conseguir Dado vuestro alto nivel de dependencia física a la nicotina Vais a necesitar utilizar fármacos ¿Lo podremos conseguir en este intento? Sin apoyo médico Menos de un 10% de fumadores Consiguen dejar de fumar Con nuestro apoyo Las posibilidades de éxito se triplican La mayor parte de las recaídas Se deben a los síntomas de abstinencia La mayoría no lo consigue Dejar en el primer intento El hecho de que existan recaídas No empeora el pronóstico Según veamos las dificultades que aparezcan Les iremos ayudando A mí no me gustaría ponerme como un globo 3 de cada 4 fumadores ganan algo de peso En los primeros meses Pero eso se debe a varios motivos ¿Y lo podríamos evitar? En parte sí Lo importante es hacer mucho ejercicio Lo ideal sería caminar una o dos horas al día Y lo mejor No coger el coche para todo Al principio del primer mes Es recomendable Que llevaran un control de la dieta Pero más tarde Deberían controlar la ingesta calórica ¿Y no necesitaremos algún tipo de ayuda psicológica? En vuestro caso Pienso que estéis suficientemente motivados Lo que sí es necesario Es que hagáis dos registros Uno Un listado de motivos para el abandono Y en segundo lugar Apuntar en este registro Aquellas situaciones difíciles Para dejar de fumar Eso es un poco masoquista, ¿no? No, no precisamente De esta manera Os podremos ayudar A desarrollar estrategias De afrontamiento Ante esas situaciones difíciles ¿Qué día podríamos empezar? Tiene que ser un día tranquilo Le llamaremos día D de abandono En ese día Es necesario dejar de fumar A partir de ese día Es necesario que tengáis el tiempo Que estéis muy activos El tiempo ocupado Bueno, las situaciones difíciles Tendrán que evitarlas Siempre que sea posible Es importante No fumar ningún cigarrillo al día ¿Y en el trabajo Cuando me ofrezcan un pitillo? Advérteles A tus compañeros de trabajo Y amigos Que estás dejando de fumar Pídeles que no fumen En tu presencia No conocen mis compañeros de oficina Me regalan camiones de tabaco Pues tendrá que aprender A rechazar Los cigarrillos que lo ofrezcan ¡Gracias! 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 ¿Entonces usted nos recomienda un tratamiento con nicotina? Vosotros tenéis dos condiciones imprescindibles para la deshabituación. Tenéis alta motivación para el abandono y además tenéis una dependencia moderada a la nicotina. Y además no habéis utilizado ningún tipo de tratamiento farmacológico previo. El 97% de las personas que intentan dejar de fumar solas y sin ningún apoyo no lo consiguen. Está ampliamente demostrado que en aquellos que fuman más de 10 cigarrillos al día, la terapia farmacológica les ayuda a sobrellevar el síndrome de abstinencia. ¿En qué consiste el tratamiento? Existen varias opciones. De entrada os recomendamos la terapia sustitutiva de nicotina y o el propio. Cada uno tiene sus criterios de elección. Las contraindicaciones son determinantes en la elección de cada uno de este tipo de fármacos. De entrada, si fumas menos de 10 cigarrillos o estás en periodo de lactancia, están contraindicados. ¿Y cómo sabremos cuál nos conviene a cada uno? Para usted, yo utilizaría los parches de nicotina. Los parches ofrecen la seguridad de una liberación sostenida de nicotina en sangre. ¿Pero cuáles? ¿Los parches de 16 o de 24 horas? Los parches de 24 horas están diseñados para que el fumador pueda comenzar por la mañana con unos niveles de nicotina en sangre adecuados que le permiten resistir las fuertes tentaciones e impulsos a fumar. Muy bien, pues entonces yo empezaré por esos. Los parches de 16 horas se basan en que no se suele fumar por la noche, por lo tanto no es necesario administrar nicotina durante esas horas. De entrada intentaremos simplificarlo. Durante el primer mes utilizaréis los parches de tamaño grande, de 30 centímetros. El segundo mes pasaremos al de 20 y el tercer mes al de 10 centímetros. Cada día tendréis que cambiar de parche y aplicarlo en una zona diferente. Algunos fumadores, a pesar de utilizar el parche de nicotina, experimentan a lo largo del día episodios de intensos deseos de fumar. Si sucediese esto, podríamos asociar chicles o comprimidos de nicotina. A mí me parece bien empezar con los parches, pero algunos compañeros míos, ex fumadores, me comentaron que utilizaron sólo los chicles. Si prefieres los chicles, los puedes utilizar o bien a demanda o bien pautados, cada hora, cada hora y media. Las fluctuaciones de nicotina en sangre con el chicle se asemejan más a las obtenidas con el cigarrillo. En general se utilizan de 8 a 12 chicles por día, pero tendrás que ir disminuyendo la dosis hasta llegar a 1 o 2 chicles diarios. La duración del tratamiento también va a estar entre 2 y 3 meses. En el caso de los chicles, yo personalmente me inclino por los chicles de 4 milígramos, aunque también los de 2 milígramos podrían ser suficientes. La nicotina no tiene contraindicaciones, no puede sentarme mal. La única contraindicación absoluta es si hubieses padecido un infarto agudo de miocardio recientemente. La otra contraindicación absoluta es si padecieses una arritmia cardíaca grave. ¿Y qué porcentaje de éxito me garantizas? Mucho depende de ti. Si hacemos un tratamiento correcto, podemos conseguir una abstinencia en un año de un 25 o 35%. ¿Y para mí? Yo en tu caso utilizaría el Bupropion. El Bupropion ha sido aprobado por la FDA como primer medicamento no nicotínico para tratar el tabaquismo. Necesita prescripción médica. ¿Y por qué no los parches? En tu caso, con la pequeña depresión que tuviste el año pasado, el Bupropion será más útil. El Bupropion es el primer medicamento no nicotínico que la FDA norteamericana ha aprobado para el tratamiento del tabaquismo. En España, la comercialización del Bupropion como medicamento eficaz para dejar de fumar fue aprobada por la Agencia Española del Medicamento en julio del 2000. ¿En qué consiste el tratamiento? Una o dos semanas antes de dejar de fumar, comenzarás el tratamiento con Bupropion. La dosis consiste en tomar 150 miligramos por la mañana durante seis días y posteriormente utilizas un comprimido de 150 miligramos cada 12 horas y así durante dos o tres meses. Este medicamento se metaboliza por el hígado. Dado que no tienes ninguna enfermedad hepática, no tendremos que reducir la dosis. ¿Y cuánto tiempo? ¿Dos o tres meses de tratamiento? En un principio, el tratamiento con Bupropion es durante dos o tres meses. En algunos casos, se puede prolongar hasta un año. En tu caso, si observamos que a las siete semanas no has dejado de fumar, suspendemos el tratamiento. El Bupropion, dado que disminuye el umbral convulsivante, está absolutamente contraindicado ante los antecedentes de convulsiones, traumatismos craneales y el consumo excesivo de alcohol. También está contraindicado en enfermos con trastornos de la alimentación, con bulimia o anorexia nerviosa y en la lactancia. ¿Pero tiene efectos secundarios? Entre sus efectos adversos están el insomnio y la sequedad de boca, pero el 90% de los pacientes lo toleran bien. ¿Y si nos ponemos como motos? ¿Me refiero a nerviosos? Solo recurriremos a los ansiolíticos si el componente ansioso es muy importante. En vuestro caso, yo creo que no lo vais a necesitar, pero no adelantemos acontecimientos. No os preocupéis tanto. En el caso de que no funcione este medicamento, tenemos otros fármacos de segunda elección. Cuando la situación lo aconseja, usamos un antidepresivo tricíclico, la nortriptilina, cuya eficacia ya ha sido demostrada en pequeños estudios. En este caso, comenzaríamos de 10 a 28 días antes de dejar de fumar con una dosis diaria de 25 miligramos. Para, posteriormente, continuar durante 8 o 10 semanas con una dosis entre 25 y 100 miligramos. Todo saldrá bien. Estaremos aquí para ayudaros. Fijaremos unas consultas concertadas de seguimiento para intentar prevenir las recaídas. De esta va. Bueno, muchas gracias. Ánimo. Hasta el viernes. Hasta el viernes. Gracias. 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 Gracias.